Muy buenos días, recibiéndonos aquí en la Secretaría de General de Gobierno como siempre, estando siempre a sus órdenes. Y bueno, esta entrevista que damos simple y sencillamente es para fijar una postura, partiendo obviamente de la citación a la primera reunión en el Congreso del Estado hace unos días. En lo particular, y con el Secretario General de Gobierno, quiero expresar obviamente mi conformidad por todas aquellas expresiones que se han manejado principalmente en un periódico respecto de una serie de conceptos peyorativos para una institución en donde yo incluso de manera pública y de manera privada con los señores diputados expresé el más amplio respeto a una institución que tiene más de 17 años como es la CRAT, con sede en San Luis Acatlán, en sus casas de justicia en Espino Blanco y en la población de Zitlaterpe. Esa es una de las circunstancias por las cuales evidentemente, repito y reitero, en mi calidad de Secretario en el Gobierno, establezco firmemente y que obviamente hoy, en este día, 6 de septiembre, marcamos nuevamente la pauta de la seriedad, la puesta en marcha de este principio de cordialidad, de diálogo y de buen trato con nuestros compañeros y amigos de la CRAT. En lo particular, la Policía Comunitaria hizo institucionalización formal con sujeción a lo que establece evidentemente la Constitución de la República, determina precisamente el respeto, siempre y cuando no se contravengan los principios constitucionales y los tratados internacionales. Reitero e insisto, mi más amplio respeto a esta institución y sobre todo, que seamos objetivos máxime cuando hay una plenaria en el Congreso de carácter privado. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, estamos aquí para hacer una serie de declaraciones por cuanto a lo que ha trascendido recientemente en algunos medios, particularmente en alusión a la comparecencia del señor Secretario General de Gobierno, del Secretario de Seguridad Pública y de su servidor ante el Congreso del Estado. Yo quiero señalar que nunca he sido partidario de la diatriba del encono y de la descalificación sin sustento. Por ahí hay quien dice que existen 200 órdenes de aprehensión contra integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y quiero decir que esto es falso. De igual manera, se señala que la Procuraduría General de Justicia del Estado promovió el desistimiento de la acción penal, lo cual también es carente de verdad. Yo quiero reiterar que la justicia no se negocia, la justicia se procura y se imparte y que la ley se hace valer. Hoy estamos aquí para dialogar, para alcanzar acuerdos, privilegiando ante todo el diálogo. De igual manera, se dice que en algún momento yo denigré o exprese alguna situación que pudiese ser interpretada como denuesto hacia la persona de la señora Néstora Salgado García. Quiero señalar que esto no es así. En efecto, cuando se nos pidió que se le informara al Congreso del Estado cuál era la situación de la señora, a lo único a lo que yo me remití o referí es a lo que ella declaró en preparatoria. Esto es, por cuanto al grado de estudios que ella refirió, tiene acreditado. No más, por lo que reitero que, en el caso de la señora, ella goza de todos los derechos que contempla la Constitución y la legislación de la materia en favor de todos los procesados. sería todo lo que yo tendría que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La ley de la legislación de la Constitución, donde vamos a analizar, en coordinación con el Procurador de Justicia del Estado, cada uno de los casos de los policías comunitarios detenidos, para ver su liberación en próximos días, donde aclaramos que quienes sean liberados, van a ser liberados en la Casa de Justicia de San Luis Zacatlán en una asamblea microregional convocada por los coordinadores de las tres casas de justicia en San Luis Zacatlán. Ahí es donde tendrán que presentarse sus autoridades y sus familiares de la Casa de Justicia del Paraíso el próximo domingo en la Casa de Justicia de San Luis Zacatlán. Por el momento hacemos la invitación a toda la ciudadanía que han pertenecido al sistema de seguridad, justicia y reeducación de la Policía Comunitaria para que lejos de estarnos grillando y estarnos dividiendo cada día más vayamos a la unidad, busquemos la manera de cómo ver por nuestro proyecto ver la manera de cómo organizar estos problemas que la Casa del Paraíso ha provocado para nuestro proyecto de la Policía Comunitaria. No sigamos dividiendo a nuestras comunidades, buscamos cómo fortalecer a nuestro proyecto que es velar por el desarrollo de cada una de nuestras comunidades, no enfrentarnos con el gobierno estatal ni federal, como lo han decidido equivocadamente algunos líderes de la Casa de Justicia del Paraíso. Gracias.